después de hacerse pública la situación por la que atravesaba la escuela primaria número 15 siguen los problemas estructurales en cuanto a la educación en el distrito en este caso con la escuela número 16 comandante luis piedra buena del barrio los aromos desde hace dos días los chicos no concurren a clases porque dicen desde el establecimiento tener problemas con la luz hablamos con la mamá de un alumno que concurre a dicha escuela y esto nos decía es siempre los chicos hace ya dos días que no tienen clase y siempre siempre están que por el agua ahora por la luz y siempre hay una problemática así que si no están yendo a la escuela los niños al momento no hay respuestas desde el oficialismo mientras tanto los chicos siguen perdiendo días de clases y los problemas estructurales siguen sin resolverse